¡Hola bichejos! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Paola y esto es Bicheando Libros. ¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Si escucháis todo el rato Martí llega, es que están con obras ahí en la calle y pues bueno, no hay mejor momento que hacer la obra que cuando me pongo a grabar. Sí señor. Voy a intentar hablar alto, todo lo alto que se puede por la mañana, pero voy a intentar hablar alto. Es que tengo una voz de cambio de mañanera total. Como veis hay cambio de look de nuevo y ya me voy a quedar así. Tuve que quitarme el rosa y no volvía al rubio, así que he intentado o le pedí a la peluquera que fuera pues castañito, lo más cercano a mi color. Y nada pues, aquí estamos. Castaña de nuevo y creo que así por mucho tiempo. Sé que a muchos de vosotros no os gusta, ya me lo habéis dicho por las redes sociales. No, o sea, si os gusta pero os gusta más el rubio, pues lo siento porque va a tener que quedarse así un diopecín. Como veis por el título, hoy os traigo las lecturas del mes de septiembre y de octubre. Como octubre sabía que iba a leer poco porque me he leído solo tres libros, pues dejé las de septiembre para este mes y digo, bueno, pues ya las junto las dos. Pero antes de empezar con las lecturas quería comentaros una cosita que me hace muchísima ilusión. Y es que os quería hablar de la plataforma SWEK o SWEK, no sé cómo se pronuncia, pero os dejo por aquí para que veáis cómo es el nombre. Tiene un concurso literario bastante importante. Así que os voy a hablar un poco de la plataforma y después del concurso por si queréis concursar, que espero que sí. Porque, ahora os cuento por qué. Una plataforma para todos los lectores y escritores del mundo y lo tenéis tanto en web como en app. Yo la estoy abriendo para enseñaroslo. Mirad, esta la tengo aquí, ¿vale? Con mi perfil, como veis. Y ahora aquí tenéis, pues mirad, todos los libros. Lo tenéis aquí por categoría, mirad cuántas son. No sé si se va a apreciar, pero bueno, yo ahora os la digo. Y como os he enseñado, podéis encontrar miles y miles de historias que podéis comentar, podéis darle a me gusta, podéis seguirlas, podéis seguir al autor, al escritor. Y también tenerlas siempre cuando queráis. Como ya os he dicho, o sea, como ya os he enseñado, tiene muchas categorías, incluso de animales. Tenéis animales, tenéis ciencia ficción, juvenil, periodismo, poesía, viaje, suspenso, terror. O sea, hay de todo. Así es mucho más fácil filtrarlas. Hay filtro por tiempo de lectura, por fecha, por calificación, las que más han gustado y tal. Y es muy fácil encontrar. Y como os decía, Suik, pues ha tenido bastantes concursos de literatura, pero este es el más grande. Y se llama Suik Stars. Y ha comenzado ya, y tenéis hasta el 30 de noviembre, es que no he podido hacer el vídeo antes. Pero ha comenzado ya un concurso de literatura en el que tú escribes tu historia. No tiene ni mínimo ni máximo de palabras. Del género literario que te dé la gana. Y puedes optar hasta por un premio de mil dólares y otros más premios, pero ese es el más grande. Mil dólares a euros, pues ir poniéndolo. Pero podéis concursar de cualquier parte del mundo, que es lo que a mí me importa. Y ya os digo que esta participación está activa hasta el 30 de noviembre. ¿Por qué me hace tanta ilusión? Porque soy parte del jurado de Suik Stars. Así que voy a tener que leerme historias, vuestras historias. Así que seguramente me lea alguna de las vuestras. Ya sabéis, tenéis que concursar y que os pueda leer y decida que una de esas historias puede quede finalista o gana algún premio. Así que ya sabéis, ir corriendo y concursad. Que tenéis hasta el 30 de noviembre, ya sabéis, sin ningún género literario en especial podéis coger el que queráis. Sin máximo ni mínimo de palabras, simplemente registraros en la web, subid vuestra historia y mandadla al concurso. Y sin más dilación voy a empezar ya con las lecturas de septiembre, que creo que han sido seis libros. Así que vamos. Creo que os hablé ya del libro de Irela, de El amor y las leyes de Newton en el book haul, puede ser del mes pasado. Como veis, pues millones y millones de marca páginas, más que lo que tiene el libro de páginas. Y me encantó, es poesía, es un poemario, yo os dejaré por ahí el vídeo en el que sale. Y pasas de el enamorarte y el amor a distancia a, pues, enamorarte de ti mismo. Y es una historia con poemas que tienen sentido uno tras otro y que no están independientes. Así que a mí me encantó, me sentí muy identificada y lo recomiendo muchísimo. Para mí tiene un 5 de 5, o sea, un color. Por otro lado, me leí El destino del Terling, la tercera y última parte de la trilogía de La reina del Terling. Y ya os voy adelantando que va a ser, va a aparecer seguro, seguro en las peores lecturas de este año. Porque, ¿cómo, cómo han podido hacerle esto a un libro? O sea, no os voy a hacer spoiler porque es el último libro y no puedo hacer un wrap-up como bien, como un wrap-up de verdad. Porque, claro, os estaría spoileando los otros dos libros, solo decir que las 100 últimas páginas es lo peor, lo peor que he leído en mi vida. Ni el final de Los Serrano, ni el final de Doraemon. O sea, esto, esto, es lo más surrealista que he visto en la vida cuando es un libro. Bueno, ha sido una trilogía buenísima, muy bien argumentada. Una tía de, una escritora a decir, ole, tú, indignación máxima por este libro, indignación máxima. Si pudiera darle un cero, le daría un cero. Pero, claro, en realidad el libro, la mitad del libro está como para un cinco. Entonces, la siguiente mitad, la segunda mitad ya para el final es para un cero. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues al final creo que le he puesto un dos, dos estrellas en Goodreads, no lo sé, o sea... Por otro lado, tengo El café de los pequeños milagros de Nicolás Barró. Tenía muchísimas ganas de leer este libro porque Nicolás Barró es uno de mis autores favoritos de romántica porque tengo muy pocos autores favoritos de romántica y él me encanta cómo escribe las historias pero tengo que decir que esa historia me ha decepcionado un poquito por cómo escribe, porque escribe genial y el argumento es bueno, pero me esperaba un poquito más. Va de Nelly, que vive en París y, bueno, sufre como un desamor con su profesor y se va a Italia, en este caso a Venecia, coge un tren y se va para allá pues para vivir aventuras, despejarse y, bueno, se va para allá sobre todo por algo que encuentra de su abuela y que le dice que como que tiene un presentimiento de ir para allá, ¿vale? Entonces la premisa me gustó mucho, pero Nelly no fue un personaje que me llegó al corazón ni ni siquiera los personajes secundarios, por más que lo intentaba, no eran personajes que me... no sé, sí que me gusta mucho cómo está escrita y me gustaba mucho la premisa pero como se desarrollaba la historia no me pareció a la altura del autor. Es bueno, pero a la altura de los otros libros que he leído del autor, pues no me lo parece. En septiembre también me leí sin corazón de Marisa Meyer. Mirad cómo tengo el libro, o sea, me parece horrible que le pase esto. Pero bueno, me lo leí muy rápido, es un retelling de La Reina Roja, de Alicia en el País de las Maravillas. La Reina Roja, bueno, la vemos crecer, básicamente la vemos crecer con su familia y cómo llegó a ser quién es. Me encantó, o sea, me pareció un retelling muy bueno. Me gusta la personalidad de La Reina Roja, me encanta. También me gustan, bueno, los personajes que van saliendo como el sombrerero y, bueno, personajes que conocemos de Alicia en el País de las Maravillas. Me gusta cómo están puestos en la historia y, de hecho, pues eso, la historia en sí me encanta. Pero me he sentido que parte del libro era como de relleno, como que no pasaba nada, como que necesito acción, dame acción. No siempre lo mismo y siempre lo mismo y siempre lo mismo. Al final, termina aburriendo un poco y, para ser Marisa Meyer, ¿dónde está la acción Marisa Meyer? ¿Dónde? ¿Dónde? Suele gustar muchísimo todos los retelling de cuentos y la verdad es que me fascina. Y este me ha gustado muchísimo porque es de uno de mis cuentos favoritos, por no decirle qué más, que es Alicia en el País de las Maravillas. Adiós, luz, vete. Adiós, sol. Gracias. Pues nada, que no viene el sol, o sea... Otro de los libros que leí fue Gilly Macmillan, Encuéntrame, y Encuéntrame es un thriller psicológico muy, muy bueno. Vuelvo a repetir ya que gracias a Café y Letras por mandarme este libro en su cajita de suscripción, porque, o sea, me pareció divino, perfecto, extraordinario, no sé qué sinónimos ponerle, pero no era lo que esperaba y para bien. Ben es un niño de 8 años que desaparece de la vista de su madre y es que lo han secuestrado. Realmente lo que más me ha gustado aquí, este thriller psicológico, es ver cómo los padres lo pasan cuando... lo pasan de mal, cuando el niño desaparece. Y ya no solo eso, lo que me pareció muy, muy, muy interesante es cómo influyen las redes sociales y los medios de comunicación en esto y cómo obstruyen muchas veces las líneas de investigación de la policía, simplemente pues porque sí, y ya no es los medios de comunicación, sino también el periodismo ciudadano. Cómo al final, el periodismo ciudadano, que en este caso son los ciudadanos que tienen un blog y, bueno, pues intentan hacer un poco de periodista, pues cómo ellos obstruyen la ley por la cara, así, porque sí, por morbo, porque aumentar visitas, ¿no?, al blog, por así decirlo. Me pareció muy interesante por eso, porque al final, como todos esos medios influyen tanto en la familia y desquician a la madre, porque es que la desquician al final, entre que está desapareciendo tu hijo y encima los medios no ayudan para nada, está muy bien tratado y yo creo que os va a gustar mucho, también tiene muchas escenas muy buenas, tipo de, pues, de suspense y tal. Ha sido una lectura perfecta que me he leído en el mes para entrar en Halloween y no era terror, pero ya os digo, es algo que te mantiene en tensión y a mí me gustó mucho. Por otro lado, tenemos Pitia de Carlos Ceruelo de la editorial Pibe Libro. Este ya hice una reseña de él, de Pitia, que os voy a dejar por la ahí, ¿por la ahí? Os lo voy a dejar por ahí para que lo veáis, porque hice un vídeo entero de Pitia porque me pareció bastante interesante y es una historia un poco de ciencia ficción, misterio y tal. ¿Qué pasaría si pudieras saber el futuro o controlar el futuro? Y nada, no os voy a hablar más de él porque no quiero que el vídeo se hace más largo, pero la reseña pues os la dejo por ahí para que podáis saberlo si no la habéis visto. Por otro lado, para la época de Halloween, que ya os dije que me lo leería, fue Stephen King, El cementerio de animales. Este libro es del 83, creo que es, no me acordaba mucho de él, lo había leído, pero ya no me acordaba, y fui a la casa del libro y me lo compré, valió 9,90 y algo, súper barato. Y digo, pues vamos a leerlo. Me encantó, o sea, no hay nada que no os pueda decir, pero que no sepáis ya de Stephen King, pero me gustó mucho, muchos de vosotros me habéis dicho que lo estabais leyendo también. Me dejáis en los comentarios si os ha gustado o no. Y bueno, va de Luis, Luis, Crid, que se va con su familia a otro pueblo y muere su gatito. Lo atropellan, si no me equivoco, muere su gatito. Y lo entierran en un sitio en el que ese sitio parece ser que es como mágico y el gato vuelve, pero no es el gato realmente, es como si estuviera endemoniado. Está muy guay, está muy chulo, la historia es muy buena y la verdad es que acojona un poquito. Y ya por último he dejado el último libro que me he leído este mes, pero claro, como era la segunda parte de otro libro, pues os lo digo a los dos juntos y son estos dos de Sarjo Tamás y es una corte de rosa y espinas y una corte de niebla y furia. Los dos, este me lo compré yo y este me lo han regalado por mi cumpleaños, os lo diré en el book haul que haré. Me lo regaló mi primo y tenía muchísimas ganas de leerlo porque todo el mundo me decía que este era mejor que este y es cierto. Yo creo que casi todo el mundo os habéis leído estos libros, yo me lo leí porque vosotros me lo recomendasteis. Y bueno, he podido conocer a Feire, que es una humana, que viaja al muro con los inmortales por haber matado a uno sin querer, porque el mundo está dividido entre los mortales y los inmortales y bueno, pues se va con un gran FAE, que es el que gobierna las cortes, en este caso hay cortes de primavera, de invierno, verano, aparte las de solsticio están también la de día, la de noche, amanecer, total, que ella se va con el de primavera y ahí pues no os puedo contar, pero bueno, empieza a vivir muchas aventuras, vamos a decirlo ahí, y conoce a un personaje muy especial que es Risan, que yo lo quería matar cuando lo conocí, pero por aquí nos damos cuenta que Risan ha cambiado, o sea, no es que haya cambiado, es que ha evolucionado muchísimo el personaje, tiene una historia en este libro que no sabemos hasta que llegamos a este, y voy a tener que unirme a todas las que adoran Risan, porque adoro a Risan, no es el típico personaje chico misterioso, malote, no, no es el típico, o sea, no es el típico para nada, no puedo decir cómo es porque os estoy spoileando entero, de hecho lo he dicho, pero he cortado la parte en la que lo digo, y nada, a mí ha gustado muchísimo más este libro, de hecho le he puesto 5 estrellas y me cuesta mucho poner 5 estrellas, y se la he, pues, a un libro juvenil, o sea, me ha encantado, y pues os lo recomiendo, si no habéis leído todavía estos libros, leedlo porque ahora sale el tercero y último en noviembre. Y he estado 20 minutos grabando, cuando ha llegado el sol me voy, espero que os haya gustado, ya sabéis, dejadme por aquí todas las lecturas que habéis tenido este mes, y si alguna ha coincidido con la mía, si os ha gustado o no las lecturas, manita arriba, y yo os veo en el próximo vídeo. ¡Chao, bichejos!